AF Comunicación Estratégica AF Comunicación Estratégica no es una agencia común. Tienen un equipo multidisciplinario que nos brinda soporte desde la parte del periodismo, de lo que tiene que ver con organización de eventos, con alcanzar objetivos estratégicos, con asesoría en todo el sentido de la palabra. Por lo que cuando planificamos cualquier estrategia de comunicación o cualquier evento podemos contar desde la A a la Z con sus servicios. ¡Suscríbete al canal!